Qué bueno que llegaste, ahora sí ya podemos comenzar TURBO FOSTON Bienvenidos a una nueva serie, yo soy Chad, esto es TURBO FOSTON, les doy nuevamente la bienvenida a un juego clásico, ya este es básico en la colección de todo jugador que haya tenido un Super Nintendo, y pues qué más decide Street Fighter, todo el pinche mundo lo conoce Juego de peleas, ay cabrón, ya escogí a Ken sin querer Bueno, entonces me van a hacer a mi jugador favorito en todos, pero es una hueva acabarlo con él, bueno, ya muchas veces he visto sus finales, muchas veces he visto todo ese pedo Así es que vamos a probar tantito, porque ya no me acuerdo cómo se jugaba este pedo, los abuguen salen solos Eso es una U como dicen, una U y puño el que sea, los ATACTAS BUSGES ATACTAS BUGEN, ese es el chido, que no mames, una vez vi este, según cómo se llama, estaba viendo cómo, qué rayos decía, porque me quedé con la duda de qué carajos dice ahí Ahí te va, mira, ahorita mi churrito en hueá, 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 todavía sale, todavía sale, papá Y estaba viendo qué demonios decía, y no sé qué tanta madre, patada de no sé qué tanta madre No mames, no es imposible que lo diga en ese pinche momento, quedando vueltas, hueá, todo ese puto nombre soto Pero vea, ahorita vamos a reiniciar esta onda Para que podamos jugar con alguien que no le hemos acabado, o sea, porque Ryu, Ken, Gael, este... No sé, inclusive, creo que alguna vez la acabé con Dalsing, hueá, no sé qué chingados Pero vamos a ver ahorita con quién carajos podemos acabarla para que sea algo diferente Vaya, que no sea tan fácil, vea, primer fiche, wey, madriza segura, el buen DJ Toma, qué madriza le metí, mira cómo lo dejé al pobrecillo, hasta babeando al cabrón Ahorita me voy a dejar vencer por Dalsing, para iniciarlo con alguien más Ya sea, no sé, Chun-Li, estaría chido, nunca lo he acabado en la vida San Givesen es uno de los weyes más cabrones para acabarlo Y su final... Bueno, no sé, no sé si sea igual que el normal Que se pone a bailar con el presidente o algo así de la Unión Soviética O de Rusia, no sé, carajos, ya, donde sea Pero, es lo que vamos a ver ahorita Va, dale mijo, dale mijo, mateme ¡Ataxas bugens! Ándale, bueno, te di chance, mijo, te di chance, ahorita nada más que entremos ¡Ah! En este juego está el que es de México, este... ¿Consumbrado? ¿Tihuk? Ese wey es cabrón, eh, ese wey es cabrón, para qué te digo Si sí o si no, ándale cabrón, ándale, dame ¡Dame, dame! Te doy chance, mi amigo Eso, eso, tú dale, hijo, con confianza, ahorita que puedes ¡Anda! ¡Buggens! ¡Ay, cabrón! Nomás le di tantito chance y se puso loco ¡Ole! No te vas a ir limpio, mi amigo Dale, dale ¡Aaaah! ¡Qué bonito templo tenía este cabrón! Elefantitos entrenados ahí, para que echaran porras Al Dalsim Que, no sé ustedes, pero... Dalsim tiene tres esqueletos, wey, en el pecho Yo al principio dije, ah, se ve loquísimo, pero se pone a pensar Ahora vamos a acabarlo con... Bueno, ahorita sigamos con lo de Dalsim Con... Tihuk, a ver qué trascenden Rosita, Rosita mexicano, wey, para que nos represente chingón, eh ¡Van a ver! ¡Vas a ver, maldito! ¡Ah, sí, sí! Los esqueletitos se ven chingones, pero se dan cuenta Que los esqueletos son de tamaño, o sea, de infante A lo mejor salgo de su cultura, no sé qué... Ay, cabrón, estoy bien pinche, wey, con este cabrón No sé cómo hacer, a ver, haz algo ¡Haz algo! ¡Oh, hijo de tu madre! Este wey no aventaba nada, eso es una... Un inconveniente para mí, eh, déjenme decirlo, déjenme decirlo ¡Eh! ¡Ah, patadita! Se ve bien pinche monstruo, wey, sus pataditas, pedorra Se va a montar con una patadita, cabrón, vas a ver, vas a ver Acércate, acércate ¡Ah! Otra, otra, otra ¡Ah! Adelanten sus pataditas Eso es todo, mira, eh Somos acá, cool Rayos, este wey está bien cabrón de manejar Vamos a hacer el... ¡Esta madre! ¡Ay! ¡Ese mero es el único que quise hacer! Creo que si lo hacía hacia abajo No sé, para la chingada cómo será, no sé cómo era No quiero ir ahí de pichichillón al internet, dons, a ver A moverle como antes, carajos Que se hacía esto... ¡Uy! 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 ¡Codazo! ¡Uy! ¡Codazo en la yugular, mijo! ¡Aguántese! ¡Aguántese! ¡Otro! 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 ¡Justo en los cranes de los niños! Che, Dalsim, asesino Es que no sé, wey, algo había ahí de su leyenda, wey ¡Eso! Dalsim está fácil, pero no mal los que se vienen, cabrón Tengo que aprender cómo carajos hacer los poderes, wey Rápidamente Mira esa cara de malo Teehooker es mi héroe Venga, que se armen los chingadasos, eh Ahorita que está calientito el tema de Estados Unidos-México Vale, pataditas, pataditas, como no ¿Qué mames que hago, wey? ¡Es que no sé! ¡Ah, no, no! ¡Me vas a ganar, puto! ¡Eso! 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 ¡Acércate! Que me tengo patitas cortas, cabrón ¡Eso! ¡Eso te vas a comer de este codo, mijo! ¡Ahí ya le iba a hacer un... un Shoryukens, pero mío! ¡Eso! ¡Acérquese! ¿Cómo le estoy humillando con tus... digo, frente a sus amigos? ¡Psss! ¡Esa güera! Como que me está echando la ondita, eh ¡Humillación ante tus amigos! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi amigo? ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Eh! Déjame aprender algo, cabrón, es que no... es imposible que... no sepa hacer nada Ya intenté arriba, atrás... digo... atrás, adelante... Arriba, abajo... no sale nada... Con patadas a ver... ¡Ah! ¡Mira, esa está buena! ¡Horale! El patitas cortas sobre ti... ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Eso! Es lo único que me sale, güey... ¡Toma! ¡Boom! ¡Dile a Trump que qué tranza! ¡Que aquí estamos todos, eh! ¡Eso es todo, mi amigo! ¡Vine a tu país a humillarte, carnal! ¡Eso! ¡Ya viene la hora de destruir un carrito, mis amigos! ¡Pócame esto! ¡Pócame otro! ¡Pócame otro! ¡Pócame dos! ¡Un pinche bocho también! ¡Cómo carajos, no! ¡Eso! 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 ¡Doble patada siempre ha sido... ¡Efectivísima para este carrito, güey! ¡Biche Datsun ahí! ¡No sé qué carajos! ¡Es un Zuru, creo! ¡El taxi de alguien esto! ¡Mero me vale madre! ¡Soy T-Hawk! ¡How! ¡Mira cuántos puntos! ¡Carajos! ¡Chingada madre! ¡Tenemos todo! ¡Va a ser duelo de titanes ahorita! ¡Porque vamos contra a San Gif! ¡No hay pex! ¡No hay pex! ¡No hay pex! ¡Para eso estamos aquí! ¡Ganar! ¡Para ganarle a todos los del chingado mundo! ¡Ore de perro! A ver, este es... ¡A ver, vamos a ver otra U! ¡Chingale, chingale! ¡No, no, no! ¡No se vale morder, cabrón! ¡Suéltame, hijo de tu madre! ¡Vale, pinche San Gif! ¡Pataditas! 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 ¡Cómo no! ¡Ay, hijo de tu madre otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡También te sabes pataditas! ¡Pensé que era el único aquí! ¡Patadoso! ¡Ja! 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 ¡No sabían que así era la forma de trabar a San Gif! ¡Por arriba! ¡Porque es pesado el homie! ¡Rayos! ¡Cómo harían otros pinches poderes! ¡Malditas! ¡Eh! ¡Pinche juego bien! ¡Pinche tonto que ustedes! ¡Eh! ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Así se hacía! ¡Carajo! ¡Ja! 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 ¡No mames! ¡No sé hacer nada con este güey! ¡Me ganó el nacionalismo, amigos! ¡Oy! ¡Órale! ¡Es lo único que sé hacer con él! ¡Dudo que haga otra cosa! ¡La verdad no recuerdo! ¡Cada que peleo contra él! O sea, nada más veo qué hace. ¿Ese? ¡Oh! ¡Oye! ¡En el pecho cabrón! ¡Pinche paro cardíaco! ¡Ahorita te va a dar! ¡Este! ¡Era ese uno que se avienta desde arriba! ¡Pero no recuerdo ese cómo se hace! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Mejor dicho cómo se hace! ¡No es que no recuerde! ¡Ay cabrón! ¡Me vino a encerrar este güey! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Ven a seguirte! ¿Qué te echaste cabrón? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Ya caíste en mi trampa! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Me engolociné un poquito! ¡Me engolociné! ¡Remonios! ¡A ver! ¡A ver! ¡Echame! 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 ¡Quiero practicar todavía! A ver... ¡Eso! ¡Patadita! ¡No! ¡Patadita de lejos! ¡Eso! ¡No! ¡Tampoco! ¡Vamos a darle sus corazitos! ¡No! ¡Órale! ¡Horcado! ¡Cabrón! ¡Eh! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Eso! ¡Es el único! ¿Quién para atrás? ¡No! ¡Demonios! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Es lo único que necesito! ¡No necesito más! ¿Qué otros poderes? ¿Quién? ¿Por qué me abuchean? ¿Qué? ¿No vieron? ¿Cómo me rifé? ¡Maldita sea! ¡Por eso no benefician al espectáculo! ¡Caramba! ¡Vamos contra Chun-Li! ¡Chun-Li! ¡Una de mis favoritas! ¡Nada más de vista! ¡Nada más de vista! ¡Porque nunca jugué con ella! ¡Pero recuerdo que esa morra se le pegaba! ¡No! 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 ¡Sí! ¡La esperabas! ¡La pintabas! ¡Ay! ¡La pintabas! ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Eso! ¡Ay! ¡No le alcance! ¡Pinta! 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 ¡Salta! ¡Caramba! ¡Eso! ¡Ole! ¡Ay wey! ¡No! ¡No antes no aventabas nada! ¡Es mil por ciento! ¡Genial esto! ¡Cachetadón asesino en el aire! ¡Cómo no! ¡Adiós viejito! ¡Pásele! ¡Ah! ¡Qué vecindario tan comercial eh! ¡Y se ve que aquí se arman los chingadasos a menudo! ¡Porque todos están al pendiente! ¡Patadita! ¡Patadita! ¡Pata corta! ¡Pata corta! ¡Ah no man! ¡Uh! ¡Qué buen chingado! ¡Disculpenme por eso! ¡Oh no! ¡Horcada! ¡Horcada! ¡Eeeeh! ¡Eso! ¡Qué demonio! A ver... Vamos a probar otra vez... ¡Bueno! ¡Ya la maté! ¡Ja ja! ¿Quién iba a decirlo? Que soy demasiado buena en este... en este juego con T-Hawk. Yo no sabía. ¿Hm? ¡Pobrecita! ¡Mira nada más! ¡Qué chingadasos le metimos! ¡Discúlpame! ¡Espero que me vuelvas a hablar después de esto! ¡Honda está mamadísimo! ¡Que no te engañe la chingada panzota! ¡Está mamadísimo! ¡Honda güey! ¡Ay hijo de tu madre! ¡Yo también sé dar chingadasos! ¡Órale cabrón! ¡Órale! ¡Ahhh! ¡Nos vamos a ir a cachetar un loco! ¡Órale! ¡Pues yo también sé dar los perros! ¡Ah! ¡Ay no, no, no! ¡No es cierto señor! ¡Señor! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Mimones! ¡Ven acá cabrón! ¡Vengase! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pinche horcadota cabrón! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Empate cabrón! ¡No! ¡Esto solo lo había visto en el pinche internet cabrón! ¡Qué buen chingada! ¡Qué buen duelo señor Don Honda! ¡Carajo! ¡Ya tiene usted mis respetos! Todavía no acaba esto, pero ya... ¡Órale! ¡Duelo de pinches chingadasos! ¡Nada de poderes! ¡Aquí mágicos ni nada! ¡Eso! ¡Aquí son los chingadasos! ¡Limpio! ¡Sumo contra chingadasos! ¡Es el estilo de pelea de este güey! ¿Callejero? Este... ¿Prehispánico güey? ¡Para la chingada! ¡Pero no! ¡Este güey no es prehispánico! ¡Ah! ¡La madre! ¡Este homie es más apache que nada! ¡Es más como de Cherokee güey! ¡No sé güey! Del norte de... Digo del sur de Estados Unidos ¡Pero venga! ¡Pues ahí dice que es México! ¡Es mexicano! ¡Carajo! ¡Aquí lo aceptamos como quieras! ¡Como sea! ¡Órale pinche Honda! ¡Órale pinche Honda! ¡Órale pinche Honda! ¡Ah! ¡No me memes! ¿Quieres que te ahorque otra vez cabrón? Te ahorque siempre y cuando no tengas alguna fijación sexual con eso ¡Órale! ¡Caten su pinche cabezota! ¡Órale! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Buen, buen duelo hasta ahorita! ¡Buen duelo hasta ahorita! ¡SORYUKEN! ¡Orale! ¡Orale pinche Honda! ¡Patadita! Esa patadita es mi... Mi marca, es mi Soryuken. ¡Es mi Hadouken! ¡Ale patadita! ¡Venga Honda! ¡Venga Honda! ¡Venga Honda! ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven aquí! ¡Déjate venir! 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 ¡Sí! ¡No! Ay, güey, pensé que iba a matar con eso. No, 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 no seas mamón, Honda. No seas mamón, Honda. No seas mamón, Honda. ¡Órale, pinche Honda! ¡Noooo! ¡Oh, no fue de ser! ¡Fallé por centímetros, carajo! ¡Ah, pinche Honda! Estás cabrón, hijo. Estás cabrón. No, mami, yo creo que sí, sí, mucho, mucho México y toda la onda, pero voy a tener que cambiar este güey. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¡Oh, no! Vamos a seguirle. Pero, eso será en el siguiente video de esta nueva serie, que creo va a durar poquito. Pero, pues, lo intentamos, ¿no? A ver qué demonios sale con este homie, ¿eh? Pero venga, eso lo verás en el siguiente video. Yo soy Chad. Bye.